Soy director de IP News. IP News es International Perspective Agency, la agencia de comunicaciones por fin internacional. La emisora que está difundiendo noticias falsas, bueno, como casi todas, pero me estaba platicando, yo le pregunté a él que qué opina del presidente Obrador, nuestro presidente, si es un referente para ya que todos los pueblos latinoamericanos salgan y expresen su voz y lo que quieren. ¿Y qué me estaba diciendo? No, definitivamente el pueblo mexicano ha elegido un presidente que es la reserva moral de su país. O sea, el señor Manuel López Obrador ha luchado por democratizar la sociedad mexicana. No es fácil, no es una tarea sencilla, porque los límites del propio sistema de explotación capitalista en México le impone condiciones. Él es un demócrata, entonces dentro de esos lineamientos tiene que moverse, pero por lo menos ha detenido la profunda corrupción y el saqueo a la que estaba sometida la nación mexicana. Ahora se le respeta más, ahora la dignidad del pueblo mexicano ha crecido, mientras antes pues era sinónimo de delincuencia, de narcotráfico, de corrupción, pero eso realmente eran las clases dominantes, esos eran los partidos, el PRI, el PAN y el PRD, o sea, entes corruptos, mafiosos, como lo que hoy en día viene sucediendo en el Perú. El tema del poder en el Perú, como en México y en todas partes, es un tema en el que solamente las clases dominantes con sus partidos políticos y obviamente sostenidos por sus fuerzas armadas y sus fuerzas policiales son los que los ostentan, son los que controlan y cualquier nivel de democratización de la sociedad peruana, sociedad mexicana también, no lo van a permitir, porque democratizar una sociedad implica compartir el poder y eso no lo quieren. El pueblo tiene que tomar conciencia, todos los pueblos de Latinoamérica, que tenemos que entrar en un proceso realmente de democratización, no podemos seguir permitiendo que el imperialismo, en este caso norteamericano ya decadente, utilizando a sus esbirros, las clases dominantes de nuestros países y las fuerzas armadas y policiales, sigan saqueando nuestras naciones. Tenemos que defender la soberanía nacional, la integridad territorial, los derechos del pueblo, los derechos fundamentales del pueblo, una vida digna, trabajo, desarrollo económico, todos esos valores, esos principios son nuestros y eso es lo que hay que defender. Le dio un fuerte abrazo al pueblo mexicano porque tomó una gran decisión de elegir al señor Manuel López Obrador, a su equipo, tiene gente obviamente y respaldo, eso es bueno. En el Perú lamentablemente la propaganda anticomunista, la propaganda antisocialista, antirevolucionaria, impulsada por las clases dominantes, los partidos de derecha y ultraderecha, ellos al estigmatizar confundieron a la gente. ¿Por qué? Porque la derecha y la ultraderecha tienen el control del Congreso. El golpe ahora ha sido en alianza en las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y el Congreso del país, aparte de otros entes, otra gente. Cuando hablamos del Congreso hablamos de la mayoría de la derecha y ultraderecha y con algunos aliados incluso que se vendieron o se pasaron al lado de ellos, permitieron ellos dar el golpe de Estado. Le faltará al Perú, perdón compañero, le faltará al Perú todavía democratizarse y politizarse más para que ya, inclusive me imagino que también las Fuerzas Armadas peruanas es pueblo uniformado, como también en México, es pueblo uniformado, lo llama nuestro presidente. ¿Por qué? ¿Y qué sería la razón de que se dejaron comprar? ¿Falta de politización, de información política? En el caso del Perú, el tema, reitero, por un lado, el grado de conciencia del pueblo, está en desarrollo, está avanzando constantemente. Y en esta última etapa, en el Perú se ve una profunda politización de las masas. Por eso justamente se están dando hechos que nunca en la historia del Perú se habían dado. ¿Y cuáles son esos hechos? Es la movilización, la insurgencia masiva del pueblo peruano. La gente sabe por qué está luchando, ya no va por una reivindicación económica nada más, o sea que derechos laborales, aumento de salario, trabajo, condiciones de trabajo. No, no, no. Ahora va a retarle temas del poder al Estado. Y el Estado son las dictaduras y las clases dominantes. Queremos una nueva constitución porque la constitución del 93 es una constitución neoliberal que ha permitido el saqueo, el vendepatrismo de nuestra patria y obviamente ha facilitado el grado de corrupción al más alto nivel donde lo encabeza el narcotráfico. En el Perú, definitivamente el narcotráfico cuenta con ejército. Parte del ejército, parte de las Fuerzas Armadas Policiales del Perú, incluyó sus oficiales, su autooficialidad, son parte ya del sistema de narcotráfico. E incluso los partidos políticos. Ese es el asunto, esa es la explicación. O sea, hay una madurez política. A nivel Latinoamérica, que ya muchos países están despertando en cuestión de la política. Quieren defender su soberanía, quieren defender lo que es de ellos, especialmente los recursos naturales. Mi pregunta para usted es, ¿usted piensa que el presidente Pedro Castillo estaba listo para empezar a remover esas cúpulas del poder en Perú? ¿Estaba listo? Ahí hay una limitación precisamente que tiene que ver con las circunstancias históricas en el Perú. En el Perú siempre ha dominado la derecha, la ultraderecha. Hasta que llega una de izquierda. Y no pensaban que iba a surgir un... que iba a ganar un candidato de la izquierda, del pueblo. Él fue un sindicalista. Déjame que lo interrumpa otra vez. Sí, a ver. Hay una idea de los gobiernos izquierdistas, con todas estas terminologías, ¿no? O clases de gobierno. No está también eso ya evolucionando. El ser de izquierda no necesariamente significa en todos estos términos. El ser de izquierda ya no está evolucionando tan bien. Y connota una idea de que queremos la justicia más que nada. La justicia tendrá que ver con el marxismo, el socialismo y todo eso. La justicia sería como el presidente Obrador lo ha llamado. Un nuevo modelo de gobierno en México. Uno tiene que ser más humano. El humanismo mexicano. Podría ser un modelo de gobierno el humanismo. Yo creo que la posición del señor Manuel López Obrador corresponde a su pensamiento demócrata. Tal vez es un demócrata, es un humanista, un demócrata. Estamos en la etapa del imperialismo. Y más aún, la globalización, donde se demuestra la decadencia total. El enriquecimiento de unas cuantas familias, incluso los más ricos en el mundo, ya ni siquiera son el 4, 5, 3 por ciento. Es el 1 por ciento, nada más. Y tienen el monopolio total. ¿Cómo llegamos a permitir eso? Y bueno, ahí están los trabajos del poder ideológico. El problema de engañar a la gente y decir que no hay lucha de clases acá. El problema de qué en el neoliberalismo, de que ya acabó la historia y por lo tanto hay una sola hegemonía. El de decir que no existe el imperialismo. El de decir que ya no existe, por ejemplo, el marxismo. Y no. ¿Quiénes han luchado por los derechos del pueblo? ¿Ha sido la burguesía? ¿Ha sido la derecha, la ultraderecha? No, ellos siempre lo han negado. Uno que otro. Allá en la historia ha pasado muy poco. La excepción de que haya salido un burgués y haya planteado una posición. Pero ni siquiera son consecuentes. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables del saqueo, de la explotación al pueblo. ¿Por qué se vienen millones de gente de otros países por el saqueo? Las relaciones de explotación capitalista. ¿Y usted piensa que eso acabará algún día? Eso debe acabar. ¿Donde la riqueza sea distribuida de una manera más justa? Esa es la lucha por la democratización de la sociedad, que implica la democratización en todos los planos. En el plano político, que se le permita al pueblo tener sus organizaciones sociales y políticas. En el plano ideológico, incluso que el pueblo pueda participar con sus propios valores. Por ejemplo, el huipala, que es un símbolo de los pueblos nativos. En el Perú se lo está criminalizando. Se le dice que es una bandera de... Es un mantel de chifa, por decir. ¿Qué opina del clasismo y del racismo a nivel...? El racismo son valores de las clases dominantes, son valores ideológicos. Pero fíjese que ocurre... Eso hay que cambiar. Ocurre un fenómeno que yo he visto, muy raro, que, por ejemplo, si hay personas de cualquier país que vienen a Estados Unidos, por ejemplo, o en sus mismos países, adquieren un poquito de riqueza, o un poquito de poder, o un poquito de algo más que los otros, y se vuelven clasistas y se vuelven racistas. ¿A qué se debe? Claro. Que una persona, por ejemplo, que venga a Estados Unidos, ya se crea más que un mexicano, o un peruano, o un boliviano, que vive en las zonas, se puede decir, pueblos, o... Vamos a empezar, vamos... El tema está en la enajenación política. Viene a ser la venta, la transformación de tus principios. Te conviertes en un instrumento de otros. Y esa enajenación es un proceso ideológico. Por eso el pueblo tiene que tomar el poder incluso en el control ideológico. Por eso le decía, en el control político. Otra cuestión, el control económico. Porque no se puede permitir que solamente unas familias tengan todos los medios de producción. Por eso le decía, la necesidad de democratizar eso. Democratizar la educación. Incluso la participación de pueblos. Democratizar los medios de difusión. La prensa alternativa necesita tener un presupuesto del mismo Estado y que los subvenciones lo ayude. No es posible que solamente lo financie, lo ayude el Estado, a las empresas, a las corporaciones, que además son instrumentos de propaganda de las clases dominantes, a través de las cuales demandan su ideología racista, discriminadora y obviamente su clasismo deformado, con valores. Creer que ser una revista, ser un traidor, un vendepatria es lo mejor. Donde te dice que ser un superfluo, un plástico, es lo mejor. Como aquí, una persona que viene del pueblo y quiere que está en Hollywood, o entonces por lo tanto ya yo me creo de una clase superior o que voy a llegar a eso. No, ellos nunca llegan, son un instrumento, son usados. Entonces esa gente, esos tienen enajenación mental, como decías. ¿Qué se necesita entonces? Claro, entonces tú decías una cosa muy importante. Hay una cantidad de inmigrantes que vienen aquí y ganan 5 dólares más. Y entonces comienzan a discriminar al otro. Y he escuchado, incluso quieren irse a la frontera con un fusil y matar a los futuros inmigrantes. En vez de abrirles la puerta y para que sigan entrando, no, ellos se quieren poner. Vienen aquí y no cambiaron su mente. Pero a mí me da gusto que más países se estén uniendo en este despertar democrático, en el despertar político. Ya vemos a Perú, vimos a Bolivia. Obvio, México, pues en México se empezó una politización desde hace tiempo. Pero pues yo como mexicana me uno a las causas justas, a los nobles ideales. Y pues aquí estamos, aquí estamos apoyándolos. Tú tienes un buen trabajo, te felicito. Y un saludo para todos los seguidores en tu canal. Susy es conocida, soy parte también, me he apuntado, me he suscrito ahí. Muchas gracias. Esto es IP News, también IP News es un canal que la tenemos en YouTube, en Facebook, en Atreverse. Necesitamos entrevistarnos y hablar sobre la situación tanto de México como de otras partes del mundo. Y es importante que los periodistas alternativos dimensionen un punto muy importante. Es la solidaridad, el compartir. Ahora todos tienen un celular. Si no fuese por esas filmaciones, esas denuncias, no se conocerían los crímenes de lesa humanidad, del régimen de facto de Dina Paluarte y de todos sus espíritus. Así que desde aquí, felicito a la prensa alternativa, felicito a Susy por hacer este trabajo y hacer llegar a los pueblos esta denuncia a nivel internacional de los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el Estado, genocida peruano. Gracias, compañero. A usted.